mis hermanos en este día miércoles quiero invitarlos a que tomemos la palabra de dios desde el evangelio de san lucas capítulo 19 versos 11 al 28 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén fijémonos como el señor que nos ha ido llevando en el año litúrgico hacia la fiesta de cristo rey nos trae este texto y nos dice que el dueño de todo se fue a un país lejano para conseguir el título de rey y volver y antes de irse entregó parte de su riqueza a unos empleados y en esos empleados estamos reflejados nosotros somos nosotros ellos y ahora vuelve ese personaje convertido en rey y la pregunta es yo he caminado en formación en disipulado preparando mi corazón para que cristo reine estoy interesado en que jesús sea el rey de mi vida estoy interesado en ello ahora mis hermanos a cada uno le da unas unas onzas de oro que representan los carismas los dones las capacidades a cada uno lo hizo instrumento de unidad e instrumento de bendición de los otros pero a veces nos hemos gastado el tiempo desuniendo destruyendo en egoísmos en peleas y resulta que hoy tengo que entregarle cuentas al señor que pasaría si si hoy el señor me pide cuentas de lo producido que he hecho con mi vida que como he servido a la iglesia como he servido a la comunidad se acercó el primero y le dijo señor tu onza produjo 10 muy bien eres un empleado cumplidor tendrás autoridad sobre 10 ciudades bien es un aplauso cierto un buen empleado el segundo dijo mira tu onza produjo 5 y luego llega el último aquí está tu onza señor aquí está lo que me diste no se ha perdido aquí está lo guardé en un pañuelo lo enterré porque tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama donde no prestas y ciegas lo que no siembras mire el problema de esta persona no fue enterrar el dinero fue que además fue grosero con el señor era que no lo conocía y aquí hay un problema grandísimo porque mucha gente no tiene un concepto bueno de Dios no conoce al señor no tiene un concepto de iglesia y por eso hacemos tantas cosas equivocadas como que Dios es exigente y cosecha donde no siembra es que a veces pensamos que Dios tiene que aguantar todo mis hermanos usted y yo tenemos una responsabilidad en la construcción del reino dejemos de estar echando la culpa al otro seamos responsables tenemos que producir a mi me gusta mucho este ambiente sinodal porque nos ha enseñado a no culpar al otro es que yo me alejo de la iglesia por el padre por la señora por el sacristán por la secretaria por esto y por aquel yo me alejo porque tomé la decisión de vivir lejos de Dios y de la iglesia es que yo lo he producido porque porque es que a mi no me dejan no es que yo nunca tomé la decisión de construir y por eso a este le dice por tu boca te condeno empleado el gazán como es que no pusiste a producir como es que te llenaste de egoísmo y no quisiste trabajar con los otros a mi me duele muchísimo la gente que tiene capacidad de servir y prefiere alejarse y prefiere destruir cuidado el señor dice quítenle la onza ese que tiene poco y de ser que tiene diez aquel que tiene capacidad de servir capacidad de construir yo quisiera quedarme hablando mucho de esta palabra pero simplemente le pregunto mi hermano que vas a hacer con lo que Dios te ha dado vas a seguir alejado vas a seguir siendo instrumento de otra cosa y no de unidad en la iglesia o vas a trabajar porque esta iglesia de Dios te necesita esta iglesia de Dios te reclama pero vendrás con humildad con sencillez a trabajar con los otros y pon tu onza tu carisma a producir no voy a hacer que se te quite no que se la quite la iglesia no que se la quite un sacerdote que Dios te quite la bendición y se la dé aquel que es capaz de ponerse al servicio señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el señor y la santísima virgen María les bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración lléname de ti